Ok, 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 ok Así, como así, como así Quítate el zapato que te lo quiero ver Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner Si quieres gozar la vida y olvídate de las penas Si quieres gozar la vida y olvídate de las penas Trago música y mujeres, solas, reglas más buenas Trago música y mujeres, solas, reglas más buenas Por eso los vidales, un consejo quieren darte Por eso los vidales, un consejo quieren darte Manténarte solterito, nunca vayas a casarte Manténarte solterito, nunca vayas a casarte Claro que sí, compadrito, nunca te vayas a casar, Moreno Al estilo de los vidales del amor, claro que sí, compadrito Arranchiradito, arranchiradito, pero como la vacila Quítate el zapato que te lo quiero ver Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner Si quieres gozar la vida y olvídate de las penas Si quieres gozar la vida y olvídate de las penas Trago música y mujeres, solas, reglas más buenas Trago música y mujeres, solas, reglas más buenas Por eso los vidales, un consejo quieren darte Manténarte solterito, nunca vayas a casarte Manténarte solterito, nunca vayas a casarte Y seguimos vacilando, seguimos pasando, Moreno A vacilar, a vacilar Como suena esa guitarrita, compadrito Y la manita hubiera reglas en los puertos Hey, 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 ya Así, así, y metenle dedos al teclado, José Acerrucha la copa Ay, 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 así, 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 no vas Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver Qué bonito que tú tienes, vuélvetelo a poner Qué bonito que tú tienes, vuélvetelo a poner Si quieres gozar la vida y olvidarte de las penas Si quieres gozar la vida y olvidarte de las penas Trago música y mujeres, son las tres cosas más buenas Trago música y mujeres, son las tres cosas más buenas Pero claro que sí, claro que sí, compadrito Y nuevamente, juntas más de mil producciones, compa Ay, que suene bonito, viejito perro A vacilar, ya, a vacilar, ya, a vacilar Con los virales del amor Y esto se acaba y se acaba Así, 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 así Gracias.